Salvador, la señora Teresa y Chucky Sus canciones por favor, no se puede pedir amablemente que vayan a la tienda de Vite Ahí les va Salud, salud Juan Te haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A un instante intentaré por olvidarte Porque es imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma este cabrón Tal vez el cruel destino nos condena Mi diente que se olvide, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma este dolor Ahí estuvo raza, gracias Ah no, sí, sí, Pancho Sería Rocío, pero Rocío ya no quiere cantar Sí, vamos a continuar por aquí con otra canción romántica Acá para...